Miren, eso tiene dos meses, ahí hay tres, y ahí hay mil, miren, pues va a alcanzar, y ya está, y ya está, y ya está. Miren, si, estos son los culpables, que no haganá en el iso, no diga, vaya. ¿El nombre es suyo? Aquilino no es sí. Dígame, Aquilino, el problema, ¿cómo te va a decir? De los primeros de aquí, pero tengo ese dolor, que vivo aquí, vivo como los animales, porque vea lo que nos han hecho a nosotros. Yo quisiera que después Dios hagan algo por nosotros, que después Dios nos quiten eso, si no lo van a hacer, que nos quiten. ¿Qué tiempo tiene eso ahí? Eso tiene dos meses, vean un badéncito ahí, un triangulito que hicieron que se van a matar una gente. Que no sirve porque de la realidad se dañó, eso no sirve. ¿Es cierto que estaban quemando goma noche en protesta? Sí, eso estaba lleno de basura. Yo voy en contra de eso, yo no hago juega. ¿Estaban protestando por los badenes? Sí, por todo, por todo, por todo y por todos esos hoyos que la gente tiene que andar desechados. ¿Han ocurrido accidentes en este badén? Sí, se han caído como tres muchachos ahí. En este día vive un hombre con una mujer y ahí se voltearon para allá. ¿Cuándo fue la última vez que se volcó uno? No, eso hace como ocho días que se cayó un señor y ahí se volteó para allá. Acá rato se van dejo circo ahí. Porque yo le dije a Wilson, quísteme eso de ahí para que la gente pase por la verita. Y dijo que no, que ahí lo habían mandado a quitar y nada más, a romper y eso. Y eso hace dos meses y pico. Entonces usted dice que si no lo iban a arreglar de una vez, mejor lo habían dejado así. Lo habían dejado como estaba porque la gente pasaba, por ahí pasaba mucho viejito, mucho viejito. Y hay que estarle dando la mano. Estamos a lo oscuro, mire, aquí falta una lámpara. Que eso, yo tengo conciencia, que él trajo 15 lámparas aquí. Y se la dio a Pecio y se la dio a Arturo. No sé si Arturo se la llevó para el cielo y Pecio no sé lo que hizo las otras. Pero no pusieron lámparas. No pusieron ni una. Aquí no hay un palo de luz, no hay un chiste de alambre. Pero 15 lámparas no pusieron ni una. Ni una. ¿Y qué la hicieron? Yo no sé. Eso saben ellos. ¿Y a quiénes son los que se les entregó? A Arturo y a Pecio allí. ¿Y qué son ellos? Ellos son de la Junta de Vecinos. Yo le pregunté que es que me han hecho la lámpara mía porque el síndico dijo, la primera es para la alcaldía. Y él me dijo, no, ese palo no califica para la alcaldía. ¿Usted es el alcalde de Vecinos? Bueno, mientras tanto, hay uno porque yo estoy viajando y dejé uno de interino, pero yo voy a dejar eso. ¿Qué llamada usted le hace, Aquilino, al síndico? Que nos ayude, pues Dios, que nos arregle esto. Que eso suyo, que vea que nosotros tengamos esa agua podría y ahora está más poderoso. ¿Cómo le llaman a esta calle? Aquile Melo. El barrio nuevo. Que es gracia, Aquilino. Ok. Vale, vale, vale.